¡Y el patro! ¡Aguanta! ¡Nueve para este evento que también fuera campeón unidad en Nueva Tierra! A todo el público se solicita ocupar sus lugares, ocupar sus lugares a todo el público de zona VIP. Se solicita a todo el público ocupar sus lugares. ¡Pimera y única! ¡Una sola carrera! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!